Agradecido por cada día que me vuelve a despertar Por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar Por la familia, la vida misma Que me dio otra oportunidad Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan Por sus millones de oraciones Esta voz hoy vuelve a cantar Ahora del presente, soy eterno residente Sigo siendo el mismo, pero vivo diferente Tanto que un lagote Gracias por ver el nombre de ustedes Gracias por ver el video.